En la celebración del 50 aniversario del aeropuerto Alicante-Elche, el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha reivindicado la mejora de la conectividad de esta infraestructura como una inversión de interés general para el conjunto de España. El jefe del Consej ha manifestado que la reclamación de inversiones de la Generalitat atiende a la necesidad de mejorar los accesos del Altet y de conectar todo el litoral a través del corredor mediterráneo. El aeropuerto es testigo diario de la internacionalización de una comunidad absolutamente internacionalizada, de una comunidad que vive permanentemente mirando al exterior. La Altet es también un ejemplo del gran rendimiento que consiguen las infraestructuras del Estado y el conjunto de las infraestructuras en nuestra comunidad. Resultados concretos, tangibles, que reafirman la importancia de concluir cuanto antes otras obras grandes, fundamentales, como ya sabe el presidente, el corredor mediterráneo, que concentra una gran parte de nuestras expectativas de futuro. Puig ha destacado la importancia del acuerdo entre administraciones en materia de infraestructuras y de modelo de financiación y ha valorado positivamente las declaraciones del ministro de Hacienda que abren la puerta a una compensación para las comunidades infrafinanciadas. Que entre todos pasemos de las palabras a los hechos, que lo hagamos juntos recuperando el valor del acuerdo entre administraciones en dos materias fundamentales, las infraestructuras, con un diseño racional acordado que nos aleje de este nivel de infrainversión baja en continuidad y, en segundo lugar, desatascando la aprobación del modelo de financiación. El presidente ha apostado por una visión de país que supere el modelo radial y que cree sinergias entre sus territorios. Gracias. 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 Gracias.